Hola, soy Jesús Ramírez, mago de Siam, coordinador del área de campus Pari México. Los invito al mayor evento tecnológico de este año, principalmente en el área de modding, donde podrás conocer lo que es esta cultura modding y si ya eres parte de ella, perfeccionarla. Tendremos competencias de overclocking extremo con nitrógeno y con los mejores overclockers de nuestro país, donde trataremos de romper un acto mundial, tendremos una exhibición de modding, también tendremos nuestro concurso de modding nacional, donde vendrán no solamente a México, sino a algunos otros países. Tendremos algunos otros eventos donde podremos ver desde cómo iniciarse en este mundo hasta perfeccionarlo completamente. Muchas gracias y los esperamos.